Vamos al Ghost Sturm, maté con su propio... Un telagente random que haya en idea Bueno, depende Bueno, ¿ha muerto? ¿Ha muerto? Ayuda, soy muertísimo ¿Deja de hacer tonto con las luces? ¿Eh? ¿Me voy a jugar? Ya, pues da una, no todas ¿Me da una? No, has dado esta ¿Me da una? Es un corazón, tío Pues yo no tengo cubo, ¿eh? Vale, perfecto ¿Soy yo? Jorge está conectado ahora ¿Quién? Jorge Sí, Jorge ya me ha conectado toda tarde No Sí Estaba en otra cuenta Sí, pero yo creo que lo perdemos la vida No No Me he quedado sin cubo La he liado ¿Qué te has quedado sin qué? Cubo Coge uno del creativo Coge del creativo Me coge el creativo No se f*** Tío, me siento igual Y ahora voy a bajar Sobre la puesta Porque no puedo Es como si vi Vale, pero voy a subirla Para aquí Vámona Pero esto sí va Bien Esto no entra Otro más Una cosa Y ahora con bajo Se duerme Se aprecia Vamos Tú, no me he muerto Te ha construido, ¿vale? Sí, vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cómo has subido? ¿Cómo has subido? Construyendo, bro Con la frisionera Ya te he construido aquí, ¿vale? Me he caído Oh, no Por lo menos he subido Podría ver si es mejor Muerto Y no me da el cabolo, tío Necesito que venga Me voy a gastarla Me invadaron Cagüen Madre mía, Paco Con el arco Para atrás Para atrás Que tenías Tenías bichos Por atrás Este pavo es buenísimo Muerto Una muerta Mira Otra muerta ¿Con qué las estás matando? Por la espada Y ahora serás más pequeñas, tú Tú, que hay un respawn Lo rompo Es que no, se rompe con el pico Ay 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 ¿Tú qué estás? ¿Tienes? Uf, hay aquí Una de hielo Ay No Pues será posible Más mía Perro un poco el pico Y que le muerta Y una da bala de Blaze Que es lo peor Me ha matado, tío ¿Cómo me ha matado de una? No, tío No, tío No, tío No, tío ¿Cómo me mato? Es imposible que me... Vale Vale, vale, vale Uf Tengo 62 Me voy a hacer una mamá ¿Verdad? He tenido una idea Vale, luego hacemos la mesa en cantamiento Es que me quiero poner la mamá A ver, pero lo miramos en Google Como hacer la mesa en cantamiento Yo, yo, yo sé cuántos son Oxidiana, diamantes y libros No, libros Libros, un diamante Dos y tres de obsidiana Por ahí A ver Cuatro de obsidiana No me vaciles, ¿eh? Eso Porque mañana te quedas aquí, ¿eh? No, de aquí Ponte las zapatillas Guillermo, tú por dónde has subido Haciendo 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 Qué mal soy La escalera A mí no me hace falta poner un operativo No ¿Por qué me pones un operativo? Para subir Porque no me voy a estar media hora con la alabita como estaba antes Para que luego vea más ya que yo No No Bueno, me hago tope a ti Me hago tope a ti No me pepe Tú no tienes que subir un operativo para enarra, ¿ves? Si no Si, pero me has tirado Justo con esta alabita Vale, van a esqueletro, Wither, como estoy mamadísima de estar este lejos Tranquila, ¿no? No, no, no Ostras A ver No No Ni una barra de blaze Tengo polvo de blaze Polvo de blaze Yo tengo dos barras de blaze Oh, vale, vale, perfecto Es lo único que hacer Eh... Tenemos que hacer lo de los encantamientos Te voy a construir Sí Yo voy a respawn de blaze Que no lo hemos roto No, sí, sí, lo he roto yo Lo he roto yo Pues necesitamos lo de las... Más matao Que puedas encontrar ¡Dilo de blaze! ¡Asomen! Eh... Cuando hagamos los encantamientos Eh... Guillermo幹iam Ja, te protesters Sí, sí, sí ¡Vara de blaze! ¿Les vas a ir Ufff Pero dónde Es que me dan polvo Me dan polvo, no me dan barra Y con el polvo Se hacen barras, eh, Turra Qué asco No, pero me da asco Con las tiros Dios Dios Es que me tiro una grana de pulso Y casi le mato Soy malísimo Bueno, una que más Y terminamos el vídeo de hoy Sigue mostrando Mis habilidades en el patio de juegos Sí, pero mamá Así o de otra forma Montamos leche Dime Dime Si queréis más tipos de este vídeo Dejádmelo por los comentarios No, no, no No, no